En temas económicos para algunos analistas, la exportación es uno de los mejores caminos que las empresas salvadoreñas pueden seguir para solventar la crisis. Por ello, el Ministerio de Economía realiza el seminario Lo que las empresas deben saber sobre las normas de origen en el CAFSTA. Entre otros temas, los hombres de negocios aprendieron los criterios para la determinación del origen de las mercancías, los errores más frecuentes al llenar el certificado de origen y la metodología para seguir asegurar el control de sus transacciones. Quisiera que lo manejáramos.